Jan, se acaba de retirar a Iker Casillas y una de sus frases era siempre que un gol valía lo mismo que una parada. Desde que tú estás en el Atlético, ¿esta es la temporada en la que has marcado más goles? Pues la verdad que no lo sé. Bueno, primero me gustaría decir lo de Iker, que la verdad tenía una gran carrera, que ha ganado muchas cosas, ha ganado prácticamente todo, así que me gustaría felicitarlo por todo lo logrado y lo deseo todo lo mejor ahora cuando va a tener otros desafíos. Y yo creo que sí, parada siempre es importante. Una parada importante es como un gol, porque al final si no lo encajas solo tienes que marcar uno y si lo encajas tienes que marcar dos. Así que si una parada menos tienes que marcar dos goles.